El Federico Lleras Acosta, una de las más reconocidas entidades de salud para el cuidado de la piel, podría ser elevado con el nombre de Hospital Dermatológico Federico Lleras Acosta, empresa social del Estado. El proyecto busca mejorar la atención y la calidad de los programas de docencia e investigación que allí se realizan. Más noticias de la actividad legislativa de la semana. A sanción presidencial pasó la ley de donación de órganos. Con esta ley los médicos y especialistas tienen la facultad de extraer órganos de un cuerpo recién fallecido sin la autorización de algún familiar. En la Comisión Primera del Senado se realizó un foro donde se escucharon diferentes opiniones sobre el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros. El foro fue organizado por el senador Carlos Fernando Galán. El secretario general del Senado, Gregorio Elhacha, habló con NS Noticias sobre el manejo de las sesiones extras que se realizarán en el Congreso. Estamos listos. Si toca el 22, el 23, el 28, el 30, no importa, vamos a trabajar, estamos listos y queremos contribuir con nuestra labor a que los proyectos de ley salgan adelante. Con 70 votos a favor, fue aprobado en la plenaria del Senado el proyecto de ley que pretende reconocer honorarios a los sediles del país.